Trámites sencillos, sin coyotes y sin mochadas, era lo que se esperaba y que nos habían anunciado con la regularización de autochocolate. Pese a que el gobierno federal y estatal informaron a los ciudadanos que no debían de pagar nada extra de los $2,500 que ya costaba, hay funcionarios del Repube que, valiéndose de sus funciones, operan en complicidad con gestores para hacer engorrosos los trámites y que el ciudadano termine aceptando pagar desde $500 hasta $1,500 por vehículo para evitarte las vueltas. Este medio de comunicación recibió decenas de denuncias de trabajadores del Repube en el CUP de Cajeme que operan de esa forma. Nosotros, la verdad, por querer agilizar todos los trámites y porque mi papá viene desde Pueblo Yaqui y no dar tantas vueltas, a nosotros nos dijeron que nos podían gestionar por $500 que quedaba en una hora el vehículo dado de alta. Pagamos él y pagué yo. Y no, resulta que ellos no habían dado de alta los papeles, no estábamos en el sistema. Ahí te voy yo al Repube pues a decirles por qué. Y pues me traían envueltas en vueltas hasta que lo hicieron. Pero ya perdimos días de trabajo, permisos y todo eso. Entonces no se vale porque a la gente le cobran, le piden el dinero. Y mentiras, lo hacen a su ritmo pues. No es de que en el momento quede eso. Un llamado pues para que la gente no caiga en esto porque pues no, no tiene caso de todos modos. Yo fui a mi cita a Repube a hacerlo de la lanzación de mi carro y pues me dicen de que no, que no están respetando las citas. Entonces pues me causó mucho coraje pues de que te dure bastantes días para poder sacar la cita por medio de internet y que no la respetaran a final de cuentas. Y le dije pues ¿qué procede? Pues la clásica, dinero. Que si quería que quedara el día de hoy que $500 pesos. El equipo de reporteros se infiltró y esto fue lo que pasó. Con lo del gestor que le comenté, no anda uno por aquí. Es que aquí no, no. Es que me mandó una compañera que vino a sacar sus placas y le dijo que un señor que le dio como gini, le hizo el padre. No, me dijo que aquí andaba, cuando salía. Dijo como era, es que andan dos, tres. Ah, no andan por ahí. No, me dijo ahí, ahí. Y bueno, lo vas a identificar y te quedas como en un niño y todo. ¿Pero es con usted? No, no se lo compran y no se lo compran. Ah, el de moradito ese que no. ¿Qué le digo? Dijo que te dijo una compañera de la reposición, es la de la sacaflota. Ve ahí, habla con él ahí y dice. ¿Quieres sacar la cita apenas? Chico me dijo, ay güey, averígame eso. Pero yo no sé ni qué onda. No está, está en la página esa, güey. Yo se me doy a ti. Ahí está. Sí, aquí lo puse. Regularizatuauto.com, ok. Segundo paso de la CUR. ¿Puedo ir como está? Bien. Y ahí te va a pedir el RFC, la CUR y te va a agendar cita, güey. Y ahí te va a arrojar documentación. Hay una gente que hace el movimiento ese, pero podrán. Ah, ¿corra? Para que le diga. Ah, guau, como los gestores, como los gestores. Ok, es un gestor, ¿por qué no es gestor? Ah, bueno, cuando saca la licencia. ¿Quieres? Que tú hiciste todo el pedo, 1500 bolas por carro, te lo saca el mismo día. El mismo día. Ah, tú vas a ir a pagar, tú vas a pagar los 2500 del banco, no vas a traer el recibo, y vas a hacer los pasos, y te vuelves a pagar. Ah, ok, ya hago los pasos, los pasos estos, pago los 2500. ¿Te vas a evitar todo esto? ¿Te vas a hacer el trámite de todo el banco, no te va a entregar la orden de pago? Sí. Y vas a ir a pagar, te lo vas a traer, y ya se la paso yo dentro, y te lo saca el mismo día. Pero me va a costar más, ¿no? Aparte de los 2500. Ah, ¿pero sin hacer polo? Nada. Directo. Con esto, dejamos evidencia para que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora y el C5I tomen cartas en el asunto en el Repube y se eviten estas acciones en el proceso y los que siguen. Soy Rosalía Torres.